Cada día con Emmet Fox 22 de septiembre, ¿tienes dos caras? Jesús dice que un hombre de dos caras es inestable en todos sus caminos y que tal persona no necesita esperar nada de la gran ley. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, de 5 a 7 Esto es sentido común. Si afirmas una cosa ahora, y la contraria media hora después, si meditas provechosamente, y luego vas al piso de abajo para hablar de problemas, es muy natural que no logres influenciar a la gente con la paz que viene de la oración. Si subiste a un taxi en Gran Central, y le dijiste al conductor que te llevara a Central Park, y luego después de una cuadra, le dijiste que te llevara a Battery Park, y luego después de un par de cuadras, le pediste ir a Central Park de nuevo, difícilmente podrías esperar que el conductor te llevara a alguna parte. Y no obstante, esto es lo que muchos de nosotros hacemos en la práctica. Nosotros afirmamos tanto la armonía como la desarmonía, hasta que la mente subconsciente se confunde totalmente y, por supuesto, nuestras vidas se convierten en confusión. Cuando nuestras palabras y hechos se refuerzan entre sí, el efecto es poderoso, y el resultado seguro. Donde no están en armonía, se anulan, dejándonos donde empezamos, o probablemente peor. Cada día con Emmet Fox